¡Qué paciencia tengo! ¡Adelante, por favor! ¡Qué paciencia tengo! La noche de nuevo te vieron mis ojos La noche de nuevo te estuve a mi lado ¿A qué te habré visto si después de todo Fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo Dos años la vida, ¿quién sabe lo qué? De una vez por todas, mejor la francesa Yo y vos no podemos volver al ayer Paciencia, la vida es así Quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distintos ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así Ninguno es culpable Si es que hay una culpa Por eso la mano Que te di en silencio No tembló al partir Yo tengo un reterado de aquellos veinte años Cuando eras del barrio el sol familiar Quiero verte siempre linda como entonces Lo que pasó anoche Fue un sueño no más